Está claro que lo primero es que se ha aumentado una burda operación de prensa con todos los medios nacionales para atacar y estigmatizar a los movimientos sociales. Lo que nos quita que hay una denuncia pública que hasta ahora no es judicial. Eso nosotros disparó un protocolo, una investigación interna, la cual la vamos a llevar adelante porque no hay ni hijos ni antenados y vamos a llegar hasta la última consecuencia. Por lo tanto, lo primero que se hizo es separar al compañero en cuestión de los cargos de responsabilidad que tiene la organización porque no tiene ninguna responsabilidad ni está a cargo de la Casa Pueblo y se ha intervenido la jurisdicción de Villaparque, intervención política, ¿entiendes así? para poder iniciar la investigación. ¿Cuál es la sensación, cuál es la mirada en relación a toda esta polémica que se desató a raíz de declaraciones de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner? La mirada que tenemos es de que tanto la compañera Cristina, a la cual, como sabrá, hemos bancado todos, no conoce en profundidad ni entiende a la economía popular. ¿Cómo? El 90% de la dirigencia tradicional argentina. No entiende ni no comprende este fenómeno de la economía popular. En relación a lo que dijo la vicepresidenta, de que el Estado debe recuperar el control, ¿no? El Estado tiene el control. Los planes sociales, a través de algún tipo de mecanismo de control, ella lo que señala es que está en manos, la distribución, o por lo menos un gran porcentaje de distribución de esos planes sociales, está en manos de los movimientos sociales. Hay un control del Estado porque el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene un control permanente y de monitoreo permanente de dichos beneficios para los trabajadores de la economía popular que se llaman potencia de trabajo. No es así. No está terciarizado. En todo caso, se equivoca totalmente y está mal informada la compañera. Le han dado mal los datos. Es así. No está terciarizado. Está lo que hay, falta de Estado, falta de Estado en esos lugares y hay movimientos sociales en esos lugares que el Estado generalmente llega con un patrullero. Es así. Entonces, primer error. Segundo error. ¿Cómo van a tener los municipios y las comisiones de fomento dichos potencial trabajos si fueron logrados por las organizaciones sociales en la calle en la lucha contra el neoliberalismo? No. Que no viene de ahora, que viene de los 90. Esa lucha de las organizaciones sociales. Somos mucho antes que todos estos grupos políticos que hoy nos piden transparencia a nosotros. Que no la han tenido ellos. Entonces, lo que molesta a todos estos actores es que se visibilizó un espacio que hoy tiene 11 millones de personas que la economía popular, que dejó de ser moneda de cambio, de intercambio de la vieja y vetusta política tradicional de Argentina y desnudó la lucha por el poder. Y me parece que muchos se ponen nerviosos porque esos trabajadores pueden llegar a crear, generar un nuevo líder como Evo Morales. O un Lula. Vamos al terreno de la provincia de La Pampa. ¿Podemos hablar de cuál es el número de planes sociales que se están distribuyendo en el territorio pampeano? ¿Tienen ese número? Nosotros tenemos con dos actualizaciones en el último año en nuestra organización entre 650 y 700 potenciales de trabajo que están en nuestra organización con 27 unidades productivas en Santa Rosa. Hay unidades productivas en el interior del país. Escuché por ahí que hablan de 4.000. Porque también hay otras organizaciones que pueden estar distribuyendo. Entre 16 y 18 organizaciones tienen dentro de sus espacios trabajadores de la economía popular. ¿Y esos planes están distribuidos por los movimientos sociales? Y insisto con esta pregunta de esta equiparación con los municipios. Igual, hay 200.000 planes, como le dicen ellos, potencial trabajos, que a lo largo y ancho del país pertenecen a la municipalidad de comisiones de fomento. 200.000, 1.300.000.